Y va, y cava, vamos a furrar Para quienes se conocen en realidad En realidad Nueva disputa que prepara la televisión A la Andréguita Y ha estado grabando Cinco años tomando, ya lo hemos conocido en esta banda De igual estilo Lo que pasa Y más lo que sube, ahí acabamos La cancha como así Eso es más, ¿no? Si hubiera ganado, si hubiera sufrido Me ha quedado activo Para eso, más pesante La puede estar Todas las piezas Todas las piezas Todas las piezas Todas las piezas Trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!